¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Air Gone Toys. Les saludo a su amigo Adrián Vásquez y en esta ocasión les traigo la reseña del primer rifle de alta gama que tendremos en este canal. Me refiero a este rifle que es de la marca Rapid Air Weapons o sus siglas que son R.A.W. algunas personas lo conocen como R.A.W. o Rapid Air Weapons que es lo adecuado. Muy bien, quiero comentarles que este rifle tengo yo la fortuna de poseerlo aproximadamente desde hace dos años, dos años y fracción y el rifle es uno de los rifles quizá el mejor que ha pasado por mis manos. He tenido rifles de marcas como Steyr, modelo LG110 Hunting que son rifles con un tuneo especial incluso de Alan Sassadny, de rifles como Air Arms EV2 con tuneo de Joe Coric y finalmente son rifles de bastante alta gama. He tenido rifles de la misma marca Rapid, de la marca Teoben, perdón, los modelos Rapid. Finalmente este es un rifle que es la evolución de lo que fue la marca Teoben. Hoy en día es una marca americana. Yo cuando me hice de esta pieza ya tendrá bastante tiempo. En ese momento la fábrica todavía era independiente, era Rapid Air Weapons y actualmente según tengo entendido esta marca la absorbió la marca Air Force. Ustedes deben de ubicar esta marca por los modelos Condor, el modelo Texan o los modelos Talon por ejemplo que son de lo más representativo de esa marca. Finalmente estas marcas tienen el poderío económico para fabricar rifles en masa. Para mi gusto esto no ha sido tan favorable porque ahora solamente vemos disponibles ciertos modelos. Anteriormente tenían un poco más de flexibilidad. Es decir, por ejemplo, en el momento en que yo escogí este rifle, este rifle es un modelo HM1000, yo podía escoger el tipo de culata que quería que trajera mi rifle. Yo podía escoger qué riel tuviera para montarle la mía telescópica. Podía escoger si la cachetera fuera ajustable o fuera fija. Podía escoger el riel que trajera por debajo. Entonces, pues actualmente ya no hay tantas opciones, ya no hay esas opciones. Ya no es, de por sí encargar estos rifles en su momento a mí me tardó nueve meses en llegar este ejemplar en especial. Y tengo otro que es digamos su hermano casi gemelo, también es rojo, pero el otro es calibre 25. Este es un calibre 17 o calibre 4.5. Finalmente, este rifle yo lo he utilizado para competencias. Es el rifle que me ha permitido a mí conocer la mayor precisión que me ha tocado tener en un rifle que sea de mi propiedad. He probado otros rifles como el Anschutz 90-15 HP, me parece que es el modelo de mi amigo Emiliano Navarro. Finalmente, sí es un excelente rifle, es mucho, mucho más caro, todavía más caro que este. Pero no es su, digamos su estética, no es de mi gusto, no es lo que a mí me gustaría, lo que me llama a mí. A mí me agradan un poco más los rifles que tienen el, digamos la apariencia tradicional, que todavía tienen maderas. En este caso, pues estamos hablando de una madera laminada, una madera trabajada con muy alta calidad. Madera laminada significa que tienen, son varios, varias láminas de madera. En este caso, pues pueden ver por aquí, están alternados los colores. Espero se vea por aquí arriba en la culata. Y si no, por aquí abajo se puede ver. Están alternados los colores, una roja, una negra, una roja, una negra. Que en este caso la negra, pues puede verse un poquito con algunas tonalidades color gris. Y finalmente a la hora de tallar, a la hora de darle la forma adecuada, pues van saliendo unas vetas muy bonitas, unos dibujos que van saliendo entre sus capas. Finalmente eso es lo que le da esta apariencia de madera laminada. Es muy, muy bonita. Debo comentarles que este rifle todavía a mí me tocó poderlo escoger y poderse fabricar de una manera muy especial, muy artesanal. Aquí arriba les voy a dejar la imagen. No sé si puedo dejarles el link porque finalmente todavía estoy un poco nuevo en esto de hacer videos. Y no sé si le pueda yo agregar el link, pero si no, aquí está la descripción y la foto del video que yo les recomiendo. Busquen si les interesa saber más de esta marca y cómo se fabrican o se fabricaban en ese momento los rifles antes de ser absorbidos por Air Force. Los rifles si tienen bastante de artesanal porque finalmente las culatas se pulían a mano, se les daba un acabado a mano. Y al final el dueño de la empresa Rapider Weapons que es el señor Martin Rutherford, él personalmente armaba cada uno de los componentes del rifle. Y finalmente si había que hacerle algún ajuste, porque esos son los detalles que yo todavía alcancé a pedir, lo quiero a cierta potencia con un diábolo de tal peso. En este caso yo pedí que viniera con la potencia de 12 foot pounds o menor a 12 foot pounds. Que en este caso es con diábolo de 8.4 grains y dando una velocidad de 798 pies por segundo. Eso es lo que nos viene dando los 11.9 foot pounds porque yo este rifle lo pedí así para competencias oficiales. Finalmente yo pude escogerlo y en día ya están los modelos definidos y lo pides como se ve en la foto, no hay opción. Y yo en mi momento habían unas 3 o 4 culatas que podías escoger. Creo que actualmente, no estoy seguro si todavía se puede escoger cuando menos de 2 culatas. Y sacaron una culata diferente, que es una culata como tipo táctica. La verdad no sé, yo creo que esto tiene que ver con la adquisición de Air Force. Porque a la gente le gustan los modelos tácticos. A la gente le gustan los modelos tácticos. Personalmente no me llaman tanto, no me agradan tanto. He tenido un FX Impact, que es quizá lo más táctico que he tenido en mis manos. Y sí me gusta, pero finalmente siento que quienes piden un rifle de aire o quienes pedimos en algún momento un rifle de aire con una apariencia táctica, nos gustan más las armas de fuego y queremos como, más bien se me hace como una representación de un juguete de aire, ahí sí, ¿no? Porque es un juguete que pareciera un arma de fuego. Pero bueno, finalmente esa es mi percepción personal. Y yo por eso prefiero un poquito más los modelos un poco más hacia lo clásico, con algunos toques o detalles más modernos. Bueno, pues empezaré por describirles varios detalles de este rifle. El primero, bueno, ya lo había comentado, la culata es laminada, cuenta con una cachetera ajustable. Y se ajusta muy simplemente solamente con un perno aquí abajo. Y cuenta con algunos ajustes aquí adentro que permiten mover el ángulo de nuestra cachetera, ya sea la inclinación o el ángulo. Y finalmente es una cachetera ajustable de alto nivel. Sus piezas son maquinadas con muchísima exactitud, con muchísima limpieza, lo cual denota siempre mucha calidad, ¿no? Sabemos que entre más bonito venga algo, pues obviamente nos denota mayor calidad. Muy bien, pues les continúo comentando que esta es una culata de modelo Tom Howl. ¿Qué significa esto? Significa Tom es dedo gordo y Howl es este agujero que vemos aquí, con el cual nosotros podemos tomar de esta manera. Este es nuestro pistol grip. Tomamos de esta manera e introducimos el dedo gordo aquí. Pero tiene una segunda opción que se puede poner el dedo aquí encima. Entonces, esta es una culata Tom Howl. Cuando menos yo tengo dos culatas diferentes, la LRT, se las mostraré ya en otro video con la otra pieza que yo tengo. Y este corte que es muy característico de los modelos Rapid de la marca Teoben. La marca Teoben, les debo de comentar que es una marca que ya desafortunadamente desapareció. Fabricaba los primeros rifles de este tipo. Estos prácticamente son como la evolución, la evolución de los modelos Rapid. El cuerpo, finalmente los mecanismos son muy similares, son lo mismo. Incluso tienen algunas piezas que pudieran ser compatibles entre la marca Rapid Air Weapons y los modelos Teoben. De todas maneras, la marca Rapid Air Weapons sigue vendiendo algunas refacciones para los rifles de la marca Teoben. Actualmente, todavía los vende. Muy bien, entonces, continuamos con la descripción. Este rifle de fábrica cuenta con un conterón, un conterón de hule que es ajustable. O sea, tiene un ajuste especial. Es un conterón de hule con alta calidad. ¿Por qué alta calidad? Porque cuenta con un perno en la parte trasera que nos permite zafarlo un poquito y poder jugar con la altura, poder jugar con la angulación. Pero no deja de ser un conterón de hule. Es muy bueno, es de muy buena manufactura. Pero finalmente es un conterón de hule. Yo, como este rifle lo compré, lo pedí para participar en competencias, sustituí ese conterón por este conterón que es mandado a hacer o fabricado en aluminio, que a lo mejor a primera vista pudiera parecer incómodo, pudiera parecer, por ser metálico, pudiera parecer molesto. Pero no, al contrario, es bastante ajustable. Con este podemos ajustar muy bien para poder que se meta dentro de nuestro brazo y poder ajustarse muy bien aquí a nuestro hombro. De esta manera lo vamos a tener mucho más sujeto que si solamente está recargado sobre el conterón, digamos, plano o por muy redondeado que esté, sigue siendo un conterón de hule. Y finalmente este ya nos permite tener aquí un soporte, tanto para detenerlo y que no se nos mueva, como que se sostenga un poquito aquí. Entonces finalmente este es un conterón que si aflojamos estos pernos podemos jugar con la elevación. Y como pueden ustedes apreciar aquí en esta imagen podemos jugar también con la, ¿cómo llamarle? Con el ángulo, con el ángulo que necesitamos para que tenga más, que sea más ergonómico hacia nuestro físico, ¿sale? En este caso hasta nuestro hombro. Muy bien, les continúo con la descripción. Bueno, este rifle cuenta con un seguro que es, para mi gusto, es de lo más práctico que hay. Creo que es muy, muy adecuado. Este seguro es muy similar a los que presentan los rifles de la marca Gammo. Algunos otros rifles también ya lo manejan ya desde ese tiempo, pero es muy característico especialmente en los rifles de marca Gammo. Porque se acciona de esta manera. Si lo hacemos para el frente, ahí nos permite tener la libertad de manipular el gatillo. En este caso pues el rifle está descargado, pero puedo manipular el gatillo. Si lo muevo para la parte trasera, en este momento tengo bloqueado el gatillo y ya no lo puedo manipular. Muy bien, eso es algo muy importante. Comentar que este rifle, desde sus inicios, desde que llegó de fábrica, yo nunca le tuve que mover y ajustar nada en el gatillo. Tiene un gatillo sumamente suave. Es un gatillo que yo me atrevo a pensar que es, si no es match, es lo que sigue de un gatillo match. ¿Qué es un gatillo match? Un gatillo match está hecho para que, digamos en las competencias, principalmente match se refiere a 10 metros, a competencias a 10 metros. Tengamos una suavidad importante, más bien importante, en el accionar de nuestro gatillo. ¿Por qué? Porque necesitamos de toda nuestra concentración para que en el momento en que ponemos el dedo en el gatillo, haya un mínimo recorrido, un recorrido muy pequeño. Y bueno, ese recorrido casi siempre se puede ajustar, pero más allá del recorrido, a algunos tiradores les puede gustar más largo, otros más cortito, pero muchas veces llega un punto donde se detiene y ejercemos la menor fuerza y sale nuestro tiro. Yo he tenido un gatillo match en un Steyer LG 110 que tuve, Hunting. Venía con el ajuste ya de un gatillo match. Y es el gatillo más suave que he probado en toda mi vida. Prácticamente se recargaba el dedo y salía el tiro, ¿no? O sea, finalmente era... Es muy importante porque eso tiene que ver con la velocidad de disparo. El ciclo de disparo debe ser instantáneo. En el momento en que yo estoy tocando ya está saliendo el tiro, pero cuando yo estoy tocando ya tengo que estar muy seguro de tener mi objetivo bien centrado para que mi tiro sea lo más preciso posible. Muy bien. Les continúo comentando que este rifle cuenta con un side lever. Este side lever es algo que ya he comentado en muchos videos. Para mi gusto es algo que se debe de tratar o intentar tener en la mayoría de los modelos de los rifles porque es muy cómodo. Lo más cómodo es poder realizar esto y regreso. Y ya tengo mi rifle listo para accionar. ¿Vale? Entonces yo creo que esta es una de las mejores formas para... o mecanismos de carga, ¿no? Muy bien. Este rifle lo podemos descargar si tenemos nuestro seguro al frente. Sostenemos la palanca. Accionamos el gatillo. Y aquí pueden ver que se regresa ya. Aquí ya está descargado. A pesar que la palanca está abierta, está descargado. No tenemos tiro. Se puede cerrar y ya se puede manipular el gatillo. Obviamente por seguridad y por costumbre le ponemos su seguro. Muy bien. Aquí podemos ver... Les voy a hacer un acercamiento de esta parte. Aquí podemos ver que cuando accionamos la palanca de carga, aquí tiene un corte especial. El bloque tiene un corte especial que nos permite meter ya sea el dedo gordo o el dedo índice. Lo voy a cargar de nuevo. El dedo gordo o el dedo índice justamente aquí. Ese corte nos permite hacer de este rifle que sea carga monotiro. Que es lo usual para una competencia ya sea de silueta metálica mexicana o field target. Y bueno, lo volvemos a descargar. Y ese corte lo tiene de ambos lados. Por lo cual este rifle pudiera manipularse tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. En determinado momento no es exactamente... No es para un zurdo, pero cuando menos porque la culata viene cortada para un diestro. Pero en su forma de meterle los diábolos en manera monotiro, trae corte de los dos lados del bloque y podemos hacerlo tanto con la izquierda como con la derecha. Continuando con la descripción, Les comento que de este lado tiene su entrada foster. Su entrada foster para la carga digamos más cómoda, más sencilla. Ya lo he comentado también en otras ocasiones. Que esta entrada foster es lo más recomendable para ya no utilizar las espigas de llenado o field pro. Que se ponen al tanque o al compresor o a la bomba. Y en su lugar directamente conectamos aquí la bomba, el compresor o el tanque. Entonces eso nos va a ahorrar mucho tiempo. Y además de que los O-rings que normalmente vienen en las espigas de llenado o field pro, esos tienden a irse dañando con el tiempo, van causando problemas. Y como ya sabemos muchas veces no es fácil encontrar el O-ring adecuado que necesitamos para sustituirlo. Entonces por eso es que esto es muy recomendable que ya lo traigan. Que cuando compramos un rifle veamos que ya traigan algo como esto, ¿no? Muy bien, continúo con la descripción. Tiene un cañón con un recubrimiento exterior, digamos. No es un enchaquetado propiamente, pero es un recubrimiento exterior de fibra de carbono. Este es realmente fibra de carbono. Espero se alcance a ver con la luz por ahí. No es la típica calcomanía que aparenta ser fibra de carbono. Este es realmente fibra de carbono. Es un rifle bastante caro. Es un rifle de alta gama. Que sí, se da el lujo de traer este tipo de materiales de muy buena calidad. El supresor que vemos en la punta es un supresor de la misma marca, de la misma fábrica, Rapider Weapons, que ya viene integrado. Los supresores ya los traen integrados. Funcionan perfectamente bien. Este silenciador es sumamente efectivo. Lo deja muy callado. Aquí no es necesario que gastemos o invirtamos en un supresor de marca. Muchas veces si lo hacemos, a veces quizás será más por vanidad que por necesidad. Porque en realidad este es un supresor de sonido que es muy eficiente. Entonces no lo necesitamos. Cuando yo encargué este rifle, olvidé comentar cómo quería yo el tanque. Las opciones eran tanque de fibra o tanque de acero. En este caso, como no lo comenté, me mandaron tanque de acero que funciona perfectamente bien. Pero sí es un poco más pesado que el tanque de fibra. Entonces, bueno, esa era otra de los detalles que tú podías escoger de cuando mandabas a hacer tu rifle. Y en este caso, pues a mí se me pasó. Me mandaron la botella de acero que finalmente funciona perfectamente bien. Pero bueno. El riel que yo solicité en este bloque es de 11 milímetros. Y en este caso lo traigo montado con unas... Traigo una mira Cytron. Un lente mira telescópica Cytron. Que también es de alto nivel y hace juego con el nivel del rifle. Esta es una mira que aproximadamente nueva es modelo S3. Aproximadamente nueva vale cerca de los 30 a 32 mil pesos de apuesta en México. Es una mira de alto nivel. Con poderes de 10 a 50. Desde 10x hasta 50x. Con un lente de 60 milímetros. Que nos permite mayor entrada de luz. Entre más amplio sea nuestro lente frontal, mayor es la entrada de luz. Y mayor nitidez nos va a dar a la... A la óptica de la mira. Cuenta con su rueda de paralelaje. Ahorita se los voy a mostrar de este otro lado. Para que lo puedan ver. De este lado podemos ver que tiene su manómetro del tanque. De la misma marca Rapider Weapons. Y en cuanto a la mira tenemos aquí su rueda de paralelaje. Explicar la rueda de paralelaje ya será de otro video. O tengo otros videos de medias telescópicas que hablan un poquito de más o menos para qué sirven. Y qué son y qué función tienen. Pero bueno, ahorita no lo voy a comentar. Tiene unas anillas de la marca BKL. La marca BKL pues es una marca también de alta calidad. Son estas en tono aluminio natural. Y estas BKL son muy indicadas para los rieles de 11 milímetros. Muchas veces quizá no estamos acostumbrados a gastar mucho en los accesorios. Pero cuando se tiene algo de alta calidad. Es como si traemos un auto de marca Mercedes-Benz, BMW y le queremos poner un accesorio. Pues tiene que ser un accesorio que cuadre con la calidad y con el nivel del auto. Entonces en este caso pues BKL son unas anillas que rondan cerca de los 2 mil, 2 mil 300 pesos. Las puras anillas. El lente, pues ya lo comenté, ronda los 30 mil pesos. El rifle ronda, es que podría ser desde los... En dólares cuesta 2 mil 300 dólares este modelo en específico. Pero me parece que ya no lo hay exactamente igual. Es diferente. Creo que la gachetera no es ajustable. No lo sé. Ya no es fácil saber de esta marca bien porque ya lo absorbió Air Force. Y ha cambiado a cómo se manejaban antes y cómo se manejan ahora. Ahora los modelos ya están definidos. Ya no son tan customizables o personalizables. Finalmente ya es... Te venden un modelo, te gusta, pídelo. Si no te gusta, pues pide el otro. Pero ya no lo puedes escoger a tu gusto. Y anteriormente sí. Uno de los detalles que yo pude escoger a mi gusto es que por debajo cuenta con un riel tipo Anschutz. Así se le llama, un riel tipo Anschutz. Que es diferente. No es ni un riel de 11 milímetros ni es un riel Picatinny. Es un riel, así se llama Anschutz, que es como una T. Existen los VPS específicos para este tipo de rifles que son rifles de competencia. Y para ese riel, que traen un riel como tipo en T. Es decir, la entrada que viene ahí es como en tipo T. Y de ahí se agarra. Es bastante funcional, es bastante bueno. Es muy específico, pero tiene un look o una apariencia más profesional. Por ejemplo, el Picatinny es como muy... O Weaver o 20 milímetros, es como muy táctico. Y este rifle, si ustedes pueden ver, no tiene nada de apariencia táctica. Entonces requiere de algo que le dé un poquito más de elegancia quizá. Y para mi gusto, pues fue ese riel de 11 milímetros. Que, como les comento, en su momento yo lo podía haber escogido así. O que trajera un riel de otra forma, como yo lo pidiera. Pero bueno. Me parece que en cuanto a la descripción, creo que ya es todo lo que tengo por comentar. Es un rifle muy cómodo. Aquí atrás tenemos el tornillo de ajuste para la presión que tiene nuestro resorte. Recuerden que este resorte controla la fuerza que lleva el martillo. Que a su vez golpea la válvula y permite la apertura de esta válvula. Y esta válvula permite la salida de una cantidad de aire que ya viene precargada dentro de su cámara. Y que además, este es un rifle regulado. Eso no lo había comentado, me disculpo. Es un rifle regulado. Y tiene un regulador de muy alta calidad. Que también es de la marca Rapider Weapons. Es un regulador que a la hora de cronearlo, daba 798.5, 798.7, 798.3, 798 cerrados, 797.8. O sea, es decir, variaba muy, muy, muy poquito la velocidad a la que tira cada uno de sus tiros. Y bueno, ahí es donde notamos que es un regulador de muy alta calidad. A diferencia de los reguladores chinos que vienen en los rifles económicos. Perdón, debo recordarles que no porque se hable de un rifle regulado, quiere decir que sea un rifle de alta calidad. Si tiene un regulador que nos da una relativa seguridad de que nos va a mandar cantidades de aire más o menos parejas o similares. Pero obviamente, pues dependiendo de la calidad de estos reguladores, pues van a ser más parejas o menos parejas, ¿no? Ya lo comenté, por ejemplo, en el caso del Avenger. Trae un regulador que para mi gusto, pues debe ser bastante malo. Porque tiene una diferencia hasta de casi 100 pies por segundo. Y eso que es un rifle regulado, entonces eso no es adecuado, no es correcto. Quizá no funciona bien a altas presiones. Pero, para mi gusto, sí es un regulador de baja calidad. Este sí trae un regulador de alta calidad. No es necesario invertirle en un regulador Robert Lane, en un regulador UMA. Para mi gusto, yo prefiero pedir rifles que ya vengan regulados de fábrica, pero que vengan con regulador. O sea, bueno, que sean de alto nivel. Cualquier rifle de alto precio que venga regulado, generalmente trae un buen regulador. Un buen regulador de la misma marca, un regulador que está fabricado para ese modelo, para esa marca. Y soy más fan de eso que a ponerles reguladores por fuera, ¿no? Por muy famosos que sean. Yo he sabido de personas que regulan sus rifles y quizá no quedan como se esperaba. Por muy buena marca que sea, a veces puede que falle la persona que realizó el trabajo. O que los reguladores no sean, son más famosos que buenos, no lo sé. Finalmente, yo soy más fan o prefiero que los rifles ya vengan regulados de fábrica. No soy muy fan de hacerles modificaciones a lo que viene, ¿no? Entonces, pedirlo, si lo quieres regulado, pídelo regulado de fábrica. Ese es mi consejo. Pero bueno. Lo último que tengo que comentar de este rifle es que, ya lo dije hace rato, es monotiro en este caso. Pero cuenta con un cargador de 17 tiros. Este es calibre 17. El de calibre 25, si no me equivoco, trae 12 tiros. Este trae 17 tiros. Finalmente, se puede utilizar tanto para cacería como para competencias. Para competencias, lo recomendable es monotiro. Y a lo mejor si nos vamos de cacería y lo queremos utilizar, pues podemos utilizar el cargador que nos va a dar 17 tiros corridos uno tras otro, ¿no? Y este es un rifle que en total, pues fácil nos puede arrojar 100, 120 tiros. Es un rifle que su regulador funciona perfectamente bien. Es sumamente eficiente en el consumo del aire. Es sumamente autónomo. Dar 120 tiros, la verdad es que no es fácil que un rifle de 120 tiros este sí los da. Claro, son en calibre 17 y las cantidades son pequeñas. Pero finalmente, si llegáramos a compararlo como hoy en día se venden, pues ya vendría a una velocidad un poco más alta. A lo mejor posiblemente rondaría cerca de los 1000 pies. 1000 pies por segundo con el mismo diálogo de 8.4. Pero nos va a andar arrojando sobre 70 o quizá 80 tiros. A lo mejor por ahí hay una relación, ¿no? Pero de todas maneras son rifles muy eficientes y aunque vengan potentes, dan muchos tiros. Bien, ahora voy a comentar lo más importante que tiene para mí este rifle. Para mí este rifle tiene la precisión más alta que yo he podido conocer en un rifle que haya sido de mi propiedad. Ya les comenté que he tenido rifles de marcas como Daystate. He tenido rifles de muy altas gamas, de muy buena calidad. Sin embargo, este es el rifle que mayor precisión me ha permitido alcanzar. A lo mejor es una tontería, pero hay veces que estás haciendo un trabajo de campo y tienes un target y una hoja es un target enorme donde caben muchos targets pequeños a la vez y dentro de esos targets pequeños tú puedes coger la zona específica para tirarle a ese target. Y en ocasiones se han llegado a parar moscas por ahí o andan rondando y pues te das el lujo de tirarle una mosca y le das y se queda ahí, pues finalmente la muestra de que le diste a una mosca, ¿no? Es la diferencia entre quererle dar a una lata a X metros y darle a la letra O de Coca-Cola o darle a la letra, al puntito de la I de alguna otra, de Sprite, de alguna marca, no sé. Esa es la diferencia entre un rifle bueno, que en este caso voy a hacer una pequeña comparación. Hay rifles buenos y no tienen que ser sumamente caros para ser buenos. No serán lo mejor, pero son buenos. Están por ahí un Umarex Gauntlet, un Umarex Origin, un Benjamin Marauder, un Gamma Coyote, un Avenger R-Ventury, un Cometa Orion, un Kral Puncher. Son los que me vienen a la mente rápidamente. Son buenos rifles, pero son rifles baratos. Son rifles todavía de gamas medias y a lo mejor medias bajas, los chinos, porque todavía un Cometa podría considerarse mejor, un Gamma también, pues es español, fabricados algunos en Inglaterra. Entonces, finalmente, yo considero que son rifles de calidad ya, pues, aceptables, que son lo que sigue después de lo económico, lo económico de lo que venden en las trapalierías del centro de la Ciudad de México, pues, generalmente dan problemas, ¿no? Esos rifles, pues, pueden dar desde fugas, fallas, piezas rotas. Entonces, yo no les recomiendo nunca que vayan a lo más básico. No, es que no me alcanza. De verdad, haz el esfuerzo y junta para lo que sigue. No te vayas a lo más barato. Ni en miras telescópicas, ni en equipo de tiro, ¿no? De equipo neumático. Entonces, obviamente no todo el mundo tiene acceso a poder gastar en algo como esto, pero sí es importante que conozcan y que sepan que existe. Yo no lo sabía. A mí me lo enseñaron algunos buenos amigos míos. Finalmente, ellos fueron los que me metieron al mundo de la precisión y una vez que conoces la precisión como debe de ser, ya todo lo demás no te llena el ojo. A eso es lo que me pasa a mí. Quiero recordar que yo solo tengo 14 metros para hacer las pruebas aquí en mi oficina. Es la mayor distancia que tengo aquí. Y esos 14 metros a mí me han permitido mostrar que cuando no es el diablo correcto, cuando el rifle no está a las velocidades correctas o adecuadas, pues puede hacernos grupos grandes. Puede hacernos grupos de una moneda de 10 pesos a 14 metros. Puede hacernos grupos incluso más grandes que la moneda de 10 pesos. Todos los rifles tienen un punto y tienen un diablo donde pueden dar su mayor precisión. Y yo he mostrado aquí que hay algunos rifles con algunos diábolos, que a lo mejor con algunos diábolos hacen un grupo de este tamaño y con algunos diábolos pues entran dentro de una moneda de un peso o alrededor de una moneda de un peso, quizá de dos pesos, no sé. Dependiendo qué nivel de rifle estemos hablando, ¿no? Entonces, este es el primero que les voy a mostrar. Y les quiero mostrar la diferencia entre un rifle de gama premium y un buen rifle. Un buen rifle, pues ya lo comenté, puede ser un Cometa Orion, un Marauder, un... Y todos esos rifles a esta distancia ya pueden mostrar que pusieron un diábolo junto a otro y a lo mejor hicieron un grupo muy pequeño, pero está un diábolo junto a otro. Y este rifle hizo grupos en el cual 5 diábolos de 3 diferentes diábolos y diferentes pesos entraron en el mismo hueco. Aquí les quiero mostrar y les quiero comentar los grupos. Yo utilicé 3 marcas principalmente, 3 marcas y se podrían resumir en 2 porque utilicé la marca JCB, conocida por la mayoría de ustedes. Son diábolos de muy alta calidad que se venden en México. Quizá haya otros que también se van por ahí por la calidad, pero para mi gusto y lo que tenemos al alcance de México, JCB es lo mejor. Primero, tenemos ARAMS, que ARAMS son maquilados por JCB con la marca ARAMS. Lo mismo que el Diábolo Cometa, fabricados por JCB con la marca Cometa, y lo mismo que FX, fabricados por JCB con la marca FX. Pero finalmente estamos hablando del mismo diábolo. Habrá gente que pueda afirmar o pueda demostrar que en realidad no es el mismo diábolo. Yo creo que sí es el mismo diábolo. Finalmente a mí, en mi experiencia, en mi criterio, me dan el mismo resultado. Si es una marca o es la otra, mientras sean de JCB, me dan el mismo resultado. Entonces, utilicé esas dos marcas ARAMS para los diábolos de 8.4 y JCB para 10.34 y 13.43. Ahorita van a ver los grupos. Y a su vez, también les quiero mostrar que utilicé Diábolo RWS, fabricado en Alemania. Son diábolos Match, son diábolos de alta calidad, pero que finalmente, con dos modelos. El modelo Basic o Basic, que es el de cajita verde, que ahorita van a ver ustedes en pantalla. Y el modelo R10 Match, de la línea Premium de RWS, que es de lo más recomendado por los tiradores. Las personas se dedican al tiro Match. El tiro Match es a 10 metros de precisión. Y estos son diábolos chatos, son diábolos planos. Que en el tiro Match, actualmente ya se utilizan algunas técnicas electrónicas para marcar los tiros y tarjetas electrónicas. Pero, finalmente, hay muchos lugares donde todavía se utiliza la antigüita, que sí se dispare el diábolo, y que el diábolo es un diábolo chato, que tiene que marcar en una superficie, ya sea de una cartulina o de una hoja de papel o algo similar, una cartulina especial, tiene que marcar el círculo perfectamente donde está pasando nuestro diábolo. Entonces, para eso se utilizan los diábolos Match. Cuando ustedes ven un diábolo plano, no es un diábolo para largas distancias, es un diábolo para 10 metros. Se puede utilizar a 15, a 20, por mucho a 30, pero después de eso ya es un diábolo que no tiene ningún tipo de control en su vuelo a largas distancias. Como en el caso de los diábolos con cabeza de domo. Ya lo hemos comentado también en otros videos, los diábolos de cabeza de domo es lo más recomendable, es lo que tiene mayor coeficiente balístico. Hay mucha gente que se deja ir por la mercadotecnia de ciertas marcas y, por ejemplo, toman el diábolo, no sé, se me ocurre por mencionar los modelos, el diábolo Rocket, el diábolo Redfire, el diábolo, ¿qué más sería? Por ahí un piraña, ¿no? Suena muy malo, pero en realidad sí es bastante malo porque no sirve para agrupar a grupos muy malos. Y hay gente que se va por, no, es que el Hollow Point y el Hollow Point, este, punta hueca, son muy buenos y finalmente el punta hueca va acumulando dentro de su hueco, va acumulando aire que en algún momento causa una cierta turbulencia y no permite que sea la mejor agrupación a distancias. Ya no llamamos largas de 100 y 200 metros, o sea, largas 40, 50, 60 metros, ahí le podemos llamar ya que son larguitas, son distancias largas. Este, hay cuadras de 50 metros, hay cuadras de 30 metros, de 40 metros. Entonces, finalmente, la gente que recomienda este tipo de diábolos, a veces, a veces, pues, está agrupando a 15 metros, a 20 metros, y les dicen, no, cómprate el diábolo piraña, porque a mí me agrupó súper bien a 15 metros, y cómprate el diábolo Hollow Point, y bueno, en fin, entonces, ya no me quiero meter más en diábolos, pero, lo más recomendable es el cabeza de domo, es el que tiene mayor coeficiente balístico, y el que puede conservar la mejor trayectoria, por más espacio, por más tiempo, más distancia, sobre todo, pues, ya comentamos, 60, 70, y de ahí, hasta donde se puede, hasta 200 metros. Entonces, les voy a mostrar, que los diábolos, voy a empezar por el diábolo, que menor agrupación tuvo, que tuvo la, digamos, llamémosle la peor agrupación. La peor agrupación fue, hecha por el diábolo, RWS Basic, o Basic, que, pues, prácticamente fueron 5 tiros, que hicieron un, medio, un círculo, una especie de círculo, que cabe dentro de una moneda de 50 centavos. Entonces, si es un espacio, pues, grandecito, para lo que puede hacer este rifle. Ok. De ahí me paso, al diábolo R10, RWS R10 Match. Nos hizo un grupo, de 5 tiros, donde prácticamente, se marcaron 3 tiros, 2 pegados uno al otro, y un tercero, hizo una especie de desgarre, muy pequeño abajo, pero que, finalmente, nos permite ver, que fueron 3, 3 espacios, lo que ocupó, y los otros 2, pues, pasaron por esos, por esos huecos, ya sea por el mismo, o pasaron por el medio, pero finalmente, son 5 tiros en el mismo hueco, y ahí se ve. Esto cabría, en la mitad, de una moneda de 50 centavos, de los nuevos, de las monedas blancas. También, por aquí les voy, aprovecho para ponerles aquí, una imagen, de monedas, las pocas monedas internacionales, que tenía yo a la mano, que sería, por ejemplo, en este caso, las más pequeñas, que tengo yo. Pongo como ejemplo, un dime, un dime, son 10 centavos, de dólar americano, que es la moneda, como blanquita, que pueden ver por ahí, y también, una moneda, en cuanto a, para la gente de Europa, un centavo de euro, que fue la moneda, más pequeña, que encontré, dentro de las que yo tenía, y entonces, estas monedas, en relación a 50 centavos, ah, no es cierto, a 20 centavos, 20 centavos mexicanos, me disculpo, la moneda, que utilicé como referencia, son 20 centavos mexicanos, que todavía es más chica, que la de 50 centavos, y existe la de 10 centavos, pero la verdad, no encontré ninguna, no sé dónde habré, tenido una, dónde la habré dejado, no lo sé, pero no la encontré, finalmente, la más pequeña, que encontré, fue de 20 centavos, donde, las dos monedas, que ya mencioné, los 10 centavos americanos, y el centavo, de euro, son bastante más grandes, que la moneda, de 20 centavos, de, de, mexicana, sabemos, que ya no sirven, para nada, esas monedas, pero lo único que sirven, es para una referencia, de, pues de espacio, una referencia, de tamaño, no, bien, después de eso, pues obviamente, ya me paso, JCB, JCB, llamémosle, por el desgarre, que a veces, en ocasiones, la desventaja, del diábolo, cabeza de domo, es que en el papel, no marca perfectamente, el círculo, por donde entró, pero, incluso, tiende a rasgar el papel, y a veces, se, se mueve, si utilizamos una cartulina, a lo mejor, nos puede marcar mejor, pero en este caso, pues yo utilizo, hojas de papel, bond, papel común, y, rasga un poco, el papel, en el diábolo, JCB de 13.43, podemos observar, que, pues si, en realidad, es un, es un, prácticamente, es un mismo agujero, pero, como se rasga, por varias partes, da la impresión, de ser, más amplio, finalmente, creo que es el grupo, más amplio, o más grande, que hizo, con JCB, pero cabe, también, en la mitad, o menos de la mitad, de un, una moneda, de 20 centavos, mexicana, ahora, les quiero comentar, que al lado, de cada target blanco, tengo, un target reactivo, florecente, donde traté, de meter, un solo tiro, el tiro, pudiera parecer, más grande, porque obviamente, pues se florea, y aparece por ahí, la zona, florecente, justamente, la zona amarilla, pero se alcanza a ver, el tiro, lo más cercano, que lo pude poner, en la cruz, hay algunos, donde si le atiné, exactamente a la cruz, donde otros, donde a lo mejor, posiblemente, como solo era un tiro, en realidad, pues la verdad, no, a lo mejor, no me apoyé bien, y no salió tan bien, pero, si se alcanza a ver, en los diábolos, de mayor calidad, que están más cerca, ese tiro, al centro, que es un tiro único, ahora, en el target blanco, con líneas negras, ahí son cinco tiros, entonces, por ejemplo, después de ahí, me brinco a, los diábolos, JCB, de 10.34, donde tenemos, un solo agujero, abajo del 10, en el número 9, podemos ver, que ahí tenemos, cinco tiros, en un solo agujero, con el diábolo, Air Arms, de 8.4 grains, también tenemos, un solo agujero, en el mero centro, y esto equivale, prácticamente, pues a, en los últimos dos diábolos, en el de 10.34, y en el Air Arms, equivale prácticamente, a un cuarto de moneda, de 20 centavos, entonces, es una precisión, sumamente alta, es una precisión, absoluta, entonces, ya más preciso que esto, pues ya no se puede, porque, pues, no pueden hacer un hoyo, más pequeño, del tamaño del mismo diábolo, entonces, el agujero que están haciendo, es del tamaño del diábolo, y ahí están entrando, cinco tiros, yo ya sabía, que este rifle, eso es capaz de hacer, porque este rifle, yo lo he probado, hasta 50 metros, tratando de, de buscar precisión, y a lo mejor, a partir de los 30, 35 metros, el aire ya empieza a jugar un papel, que los mueve, ya no, ya no puede fácilmente agrupar, con estas mismas características, sin embargo, todavía está a 30 metros, 33 quizá, todavía puede meter diábolos, en el mismo agujerito, claro, esto depende siempre, que no haya mucho aire, porque si tenemos un día, con mucho aire, pues ya obviamente, nada de esto aplica, pero, obviamente, yo aquí adentro, tengo 14 metros, no tengo, pues prácticamente, no hay aire, y, me puede permitir, hacer, este tipo de agrupaciones, que finalmente, son los mismos 14 metros, y son las mismas condiciones, sin aire, que he utilizado para otros rifles, entonces, les voy a poner rápidamente, por aquí, algún ejemplo, voy a buscar alguno, de los rifles que mencioné, y más o menos, de lo que llegó a agrupar, y ustedes vean la diferencia, de lo que sería un rifle, bueno, de gama media baja, pero bueno, y lo que sería, un rifle de alta gama, ¿vale? Hay ocasiones, que ni los rifles, de gama alta, llegan a ser estas agrupaciones, de gama muy alta, y ahora, hay todavía, gamas premium, ¿no? Pero finalmente, yo creo que esas gamas premium, pues, podemos llamarle a un, a un Steyer, no sé, modelo Challenge, o un, un Anschutz, 90-15, no creo que hagan grupos, todavía mejores a esto, porque, en realidad, pues, no pueden hacer un grupo, que sea más chico, que la entrada del mismo diábolos, es decir, si este rifle, ya metió un tío sobre otro, sobre otro, sobre otro, pues, en realidad, pues, los otros rifles, van a ser lo mismo, no pueden hacer más que eso, esa es la precisión absoluta, ahora, lo que sí pueden hacer, es que quizá, si tienen todavía mayor calidad, que esto, pueden, hacer que a 50, y a 60 metros, pudiera seguir siendo, ese mismo agujerito, pudiera ser, yo no lo creo, muy factible, porque, ya les comenté, a esas distancias, el aire ya juega un papel, y es muy difícil, que tengamos 50, 60 metros, en una superficie, en un espacio cerrado, salvo que sea una bodega, algún lugar específico, con el que podemos contar, pues, puede ser que ahí, sí lo podamos lograr, ¿no? Pero, habría que probar, tanto este rifle, como los otros, que les comento, que pueden, entrar dentro de lo que sería, una gama, pues, ligeramente mayor, ¿no? A lo mejor, en precio, si es mayor, no sé si en precisión, sea realmente mayor, o si en, no sé, en suavidad de disparo, en el ciclo de disparo, la rapidez del ciclo de disparo, pudiera haber una diferencia, pero bueno, en fin. Muy bien amigos, pues, creo que ya me extendí demasiado, con esto, creo que ya es suficiente, para platicar de este rifle, y, que pueden ustedes conocer, eh, que estos son de los niveles, más altos, a los que hay que apuntar, eh, muchas veces, yo lo veo esto, como una escalera, ¿no? Entonces, muchas veces, vamos a las clas cualidades, que hay en el centro, de la ciudad de México, y conseguimos los rifles, de nivel, escalón uno, y luego, pues, por ahí nos enteramos, que alguien más vende, pues, los de escalón dos, y, después, vamos conociendo, vamos viendo, bueno, ya dejé estas marcas atrás, ahora voy a estos otros, vamos al escalón, siete, diez, veinte, cincuenta, cien, y, pues, es una escalera, a lo mejor, de quinientos, de seiscientos escalones, y, y, pues, yo creo que este, este es un escalón, obviamente, no siempre vamos de uno a uno, ¿verdad? Pero, pues, este a lo mejor, está en el escalón, cuatrocientos, de seiscientos, o de quinientos, y, pues, ya es un escalón bastante alto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo, hasta el momento, conozco, espero que ustedes, a través de mis videos, puedan ir aprendiendo, algo, no sé si ya lo mencioné, pero, en caso de que no, les dejo aquí arriba, un video que yo les recomiendo, si les gustó, si les gusta este tipo de rifles, y les gustó lo que comenté, que puede hacer este rifle, les recomiendo que vean este video, este video es muy, muy interesante, es muy bonito, de cómo se fabrican estos rifles, viene en inglés, finalmente, cualquier duda que tengan, también me la pueden preguntar a mí, pero ahí pueden ver, los procesos que hacen, incluso se aprecia, cómo estas culatas, en su momento, se pulían a mano, tenían acabados a mano, no sé si ahora, como ya son, más industrializados, a lo mejor se meten a un CNC, y pues, ahí están, y sí salen muy bien, pero en su momento, se hacían de una manera, más artesanal, el dueño personalmente, armaba cada uno, de estos rifles, y si tú lo pedías, a cierta potencia, te lo mandaban a esa potencia, porque era el pedido, para, para Darian Vázquez, y era ese rifle, específico, para Darian Vázquez, y, o para quien lo pidiera, obviamente, y ahora, pues ya es, un rifle como, pues compras una Fex, pues es una Fex, y es un Impact, pero es el mismo Impact, que le vendieron a Juan, a Pedro, a Luis, y así, y esta marca, pues si será de lujo, de poderte decir, cómo lo quieres, yo te lo fabrico a tu, entonces, esa fue la oportunidad, que yo pude tener, y ahí fue, donde yo me atrapé, me quedé atrapado, con esta, con esta marca, para mí, es de lo mejor, que he probado, y bueno, pues espero, les haya gustado mucho, este video, por favor, no olviden darle like, este, antes de, antes de retirarse, suscríbanse al canal, y activen la campanita, de notificaciones, para que les, les llegue la notificación, cada vez que yo suba un nuevo video, muy bien, pues les agradezco muchísimo su atención, y por aquí nos vemos, en un próximo video, saludos,